desde tan lejos puede que la tierra no parezca muy interesante pero para nosotros es diferente fíjate de nuevo en este punto esto que está aquí es nuestro hogar somos nosotros ahí viven o han vivido todos tus seres queridos todas las personas a las que conoces todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez todos los seres humanos que han existido jamás la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos miles de religiones ideologías y doctrinas económicas tan seguras de sí mismas todos los cazadores y recolectores todos los héroes y los cobardes todos los creadores y destructores de civilizaciones todos los reyes y todos los campesinos todas las parejas de jóvenes enamorados todas las madres y padres todos los niños esperanzados todos los inventores y exploradores todos los profesores de ética todos los políticos corruptos todas las superestrellas y todos los líderes supremos todos los santos y todos los pecadores de la historia de nuestra especie vivieron allí en la pequeña partícula de polvo suspendida en un rayo de sol la tierra es un escenario muy pequeño en la inmensidad del cosmos piensa en los ríos de sangre que han hecho correr todos esos generales y emperadores que para que entre el triunfo y la gloria pudiesen proclamarse los amos fugaces de una pequeña parte de un punto piensa en las incontables crueldades cometidas por los habitantes de un rincón de este punto sobre otros habitantes apenas distinguibles de alguna otra parte de este punto cuán frecuentes sus malentendidos cuán ávidos están de matarse los unos a los otros con cuánto fervor odian nuestras presunciones nuestra supuesta importancia el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo todo eso queda entredicho ante ese punto de luz pálida nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve en nuestra oscuridad en toda esa inmensidad no hay indicio de que nadie vaya a venir en nuestra ayuda para salvarnos de nosotros mismos la tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida no hay ningún otro lugar al menos en el futuro próximo al cual nuestra especie pudiera migrar visitar sí colonizar aún no tanto si nos gusta como si no en este momento la tierra es donde vamos a permanecer se dice que la astronomía es una experiencia de humildad y que forja el carácter puede que no haya mejor demostración de la locura de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro mundo minúsculo para mí recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión y de preservar y querer ese punto azul pálido el único hogar que jamás hemos conocido el punto azul pálido no